Esto es el nuevo cafetín, como pueden ver, estamos por estar, por inaugurar, en Ancari. Estamos trabajando al nuevo Guayoyo, vean, vean todo, 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 todo aquí. Bueno Ancari, vamos a tomar asiento. El que madruga, tiene sueño todo el día, hoy no sabía que ponerme y me puse rey. Allá está la zona de profesores. Aquí está todo lo que ofrece, ayuda de Ancari, saluda. Gracias.